Pues sí, de alguna manera jugaron chueco, no fue limpio Estas son las primeras declaraciones de Sol Cortés sobre su eliminación y la dudosa derrota de Josué contra Nathalie Sol Cortés da sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido en la eliminación Y cómo fue que se sintió al competir contra Andrés y las ventajas que veían en Como las medallas y su velocidad Asegura que le sirvió para ensayar los tiros Al momento de enfrentarse con Nathalie Ya que ella creía que se enfrentaría con ella y no con Josué Y es que Josué es un excelente tirador de corchos Algo que también reconoce Sol La pregunta de que Josué protegió a Nathalie Y asegura que lo que hizo el equipo rojo fue estrategia No fue un juego limpio Y que todo esto fue por órdenes de su capitán Refiriéndose a Elliot Pulido Escuchemos un poco de lo que dijo en su en vivo La protegió Josué Pues sí, creo que habían sido indicaciones de su capitán ¿Ustedes qué opinan de la eliminación entre Josué y Nathalie? Se dejó perder Josué Dejó ganar a Nathalie Lo que sí se puede notar es que se le daba muy bien en una carrera Tiraba muy rápido y en la siguiente Tiraba muy desenfocado No sabemos si fue con intención o sin intención Con la finalidad de que Nathalie no perdiera Y que corriera el peligro de salir eliminada por Sol No se olviden de comentar las declaraciones de Sol Aquí en la parte de abajo Yo los leo Por otro lado, le siguieron cuestionando Y le hicieron una pregunta bastante directa De si le jugaron chueco Su respuesta fue de nueva cuenta Que no fue justo No fue legal Pero reconoce que fue estratégico Bueno, si hablamos de un juego justo Pues no fue justo No fue legal, ¿no? Para un chueco no fue limpio Y de nueva cuenta asegura que todos estuvieron de acuerdo No solamente Recae la decisión en Josué Sino en todos Y específicamente en Eliud No se queda callada Y asegura que sí Efectivamente fue estrategia Pero que no fue legal Es trampa Sin embargo, que las reglas lo permiten De otro modo, habría sanciones No solo lo hizo en en vivo Sino también lo hizo en la ceremonia de eliminación A Nathalie no le pareció su comentario Porque al momento de que Sol se despidiera Nathalie no se vio cómoda con esa despedida Con ese abrazo de Sol ¿Ustedes qué piensan? ¿Le incomodó lo que dijo Cortés? ¿Porque sabe que es verdad? ¿O porque sabe que fue justa la eliminación entre Josué y ella? Al parecer, Sol no fue la única que se percató de esto Su amiga Cassandra Asensio Quien también formó parte de la tercera temporada de Hexatlón Hizo un comentario en su cuenta de Twitter Que decía lo siguiente Trotando a tu tío Muchos internautas aseguraron que ese comentario Era directo hacia José Como se puede ver en sus redes sociales Del comentario que hizo Cassandra ¿A quién apoyan? ¿Quién creen que tenga la razón? ¿Se dejó ganar o no? No olviden suscribirse, compartir Y darle like Para no perderse de ningún contenido ¡Nos vemos! Muchas gracias Gracias.